El día empieza, iremos hacia el sur, que caro está el peaje, que caro está el Perú, kilómetro cuarenta, doblando a la derecha un camino de tierra, el cielo azul anuncia un día de luz. La arena quemada, hay sitio alrededor, primer problema, buscar ubicación, un gran grupo de chicas, que presten atención a estos guapos muchachos, y que presten también su donciador. Los bispegos hartan bien del vacío, ceviche en bolsa y sopa en botellón, mientras que a cuatro metros nos miden sin hablar, vigilan la parrilla, mientras espera que encienda el carbón. Pero si tú no llegas ya no hay sol, si tú no llegas pierdo la ilusión. Me escondo en mi toalla, espero a que se vayan, si no llegas no hay calor, el sol avanza, mi piel ya se quemó. Tengo la panza color de un camarón, pero a mi lado un brinco, se ha quedado dormido y ahora está encendido, que venga a los bomberos por favor. Llegó el momento del rinco chapuzón, no vengas Pablo porque eres un peón, el rinco de los bispec. El sol se marcha, la gente se quitó, unos en lancha, los otros en camión. Pero en el fondo todos regresan a sus casas muy agradecidos, todos son iguales bajo el sol. ¿Qué fue el sol?